Quiero también agradecer a nuestro gobernador del estado todo el apoyo que nos ha dado en este tema de seguridad, por todo el apoyo de equipo también para los policías. Muchas gracias, gobernador. Gracias, gobernador, de nueva cuenta, porque por su gestión, Palenque sale hoy por segunda vez aplicado para el fortalecimiento a la seguridad pública. El día de hoy estamos siendo partícipes del fortalecimiento para las policías municipales. Lograr un estado más seguro siempre es posible si cada quien aporta lo suyo desde el lugar donde nos encontremos. De los más de 8 mil elementos de policías municipales que hay en Chiapas, que están todos los días trabajando, incluso arriesgando su propia vida. Mi reconocimiento a ustedes. Hoy en este gobierno, tanto federal como estatal, se priorizan las acciones de la gente. Si trabajamos de manera comprometida, seria, responsable, si lo hacemos de forma honesta, decente para combatir la corrupción y la impunidad. Y si concluimos siempre con lealtad al pueblo, estoy seguro que vamos a caminar correctamente y que los apoyos van a llegar hasta su destino. Gobierno de Chiapas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!